Como la cierva anhela Las corrientes de agua Así Mi alma te anhela a ti, Dios mío Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo Cuando podré ver el rostro de Dios Mis lágrimas son mi pan noche y día Mientras mis enemigos Me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuando yo recuerdo El alma se me llena de tristeza Como marchaba en medio De un pueblo en fiesta ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Que volverás a alabarlo Porque Él Él es tu salvación Él es tu Dios Él es tu Dios Espera en 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 Dios Que volverás a alabarlo ¿Cuántas veces le he dicho a mi roca ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Camino triste Oprimido por mis enemigos Se me rompen los huesos De escuchar todo el día ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ese Dios? Señor Envíame tu luz Y tu verdad Que ellas me guíen Hasta tu monte santo Entonces podré cantar Un canto de alegría Con mi guitarra ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué tú gimes dentro de mí? Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Que volverás a alabarlo Porque Él Él es tu salvación Él es tu Dios Él es tu Dios Él es tu Dios Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Espera en Dios Que volverás a alabarlo Él es tu Dios Él es tu Dios